Recién, Mujeres Empoderadas, porque acá estamos con la tercera mujer, la vamos a presentar a ella, la Reina de Juli. Este último pedacito de programa, viste, de los últimos minutos que nos visitan, bueno, de todos los departamentos. Un placer conocerte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Paula? Un placer también para mí poder estar acá, compartiendo, bueno, mis historias, que me conozcan un poquito. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Querés empezar así rápidamente a presentarte? ¿Qué estudiás? Dice, ¿cómo vas a conseguir trabajo en algún lugar? Bueno, te vamos a tomar todo el historial, todos los datos. Yo soy Ana Paula Rodríguez, del departamento de Junín, tengo 20 años y estudio licenciatura en psicopedagogía. Estoy en tercer año. Te voy a hacer la pregunta que la Dani siempre hace. A ver, después de novio se lo preguntamos después, si te aparezca. ¿Viene alguien de Vendimia, alguna reina por ahí en la familia? ¿O te presentaste porque te gustaba y no venía de una historia? Yo creo que es un sueño que siempre tuve desde niña. Para cada cumpleaños pegué una corona y el cetro. Mi mamá y mi papá siempre me lo regalaban, no me podía hacer falta. Y bueno, como toda niña, con un mantel, haciéndome capitas, saludando. Sí, siempre me gustó. Y bueno, decidí presentarme el año pasado, pero con el tema de la pandemia, bueno, no se pudo realizar la Vendimia. Y bueno, este año fue muy complicado y para llevar un poco el dolor, yo perdí a mi papá. Entonces, como para llevar un poquito el dolor, haciendo algo que me gusta, decidí... Y bueno, algo desconocido también, algo que me trae nuevas oportunidades. Y también el poder abrir la cabeza y darme la oportunidad en pensar en otras cosas. Entonces dije, me presento para candidata a reina. Entonces, bueno, por eso estoy acá. Muy bien, bueno, ¿qué te ha parecido todo esto? La verdad que hay cosas que yo no sabía que se vivían así. ¿Cay? ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, todas las actividades que tenemos, ir a los medios. Es muy difícil porque no estamos acostumbradas a hablar tanto. Y bueno, es una experiencia súper hermosa y la verdad que no me arrepiento. No, y aparte todavía te queda un montón porque siempre decimos lo mismo. Es el principio, todavía no entran al hotel, bueno, falta la gran noche gran. Y ya reina de tu departamento, vas a hacer todo el año. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué presentaste? Mi proyecto está relacionado a las emociones. A ver. Si bien, como yo dije, perdí a mi papá. ¿Pero fue por COVID lo de tu papá? Por COVID. Y soy estudiante de psicopedagogía. Mi proyecto está relacionado a las emociones. Y al mantener activas las mentes de aquellos adultos mayores. Porque en tiempo de pandemia no pudimos estar en contacto con las personas. Y bueno, y a través de la comunicación se realiza un aprendizaje. Entonces, bueno, y con respecto a las emociones y esas actividades como pintar, escuchando música. Y bueno, como la música transmite muchos sentimientos, aquellos niños, escuchando la música, pueden pintar y exponer lo que sienten siempre y cuando ellos quieran. No ponerlos presión. Y esto, a ver, sería para los adultos mayores, ¿cierto? Y para los niños. Y para los niños, ¿en qué espacios, por ejemplo? ¿Dentro del departamento pensás o también hacerlo a nivel provincial? Yo lo he pensado a nivel departamental, pero si se da la ocasión de poder salir reina nacional, también en la provincia. Claro, porque bueno, es algo que nos ha afectado a todos. Y mira cómo, bueno, obviamente... Y es tan difícil el proceso del duelo, que quizás nosotros podemos estar felices un día y el otro día estamos súper tristes, enojados. Y no sabemos por qué es. Entonces, bueno, poder poner en palabra aquello que sentimos, está bueno. Por eso mi proyecto está vinculado a esto. Está muy bueno. Ya sos una figura fuerte porque sos reina ya de Junín. Y sacando a tema esto que contaste, lo que te pasó con tu papá, hay muchas personas viéndote del otro lado que seguramente han sufrido. Que lo diga una reina es distinto. ¿Qué le dirías a esas personas que perdieron a un ser querido, bueno, en este caso tu papá, que te están escuchando? Yo creo que tienen que ser resilientes, que el mal tiempo pasa y aunque duela hay que seguir porque como todos dicen, por ejemplo, a mi papá no le gustaría que yo estuviera triste toda la vida. Así que bueno, por eso también me presenté porque mi papá me llevaba este sueño de tener la capa, la corona, el cetro. Entonces yo dije, lo hago por mi papá, un regalo a él, algo que a él le hubiese gustado. Y sentís como que está ahí al lado tuyo apoyándote, ente, ¿qué pasa? A mí me fue mi abuela, digo, bueno, después siento como que está ahí todo el tiempo. A mí me pasó para mi coronación. Yo estaba con una seriedad terrible y era porque tenía una mezcla de emociones. Yo estaba muy feliz, pero a la misma vez tenía esa tristeza de decir, mi mamá está viéndome, pero mi papá no. Y era como esa falta, esa necesidad de que me estuviera mirando ahí. Bonita, se emociona, pero me quedé. Pero está ahí, está seguro, está como un angelito seguramente está ahí. Y eso que dijiste también de que lo hiciste pensando en él, también hay que pensar en uno mismo, ¿no? Por supuesto. Porque creo que todo en la vida es consecuencia de, a raíz de la experiencia es lo que yo pienso. Y seguramente capaz que si tu papá seguía, capaz que no te hubieras animado para presentarte. No, como lo dije, también era un sueño que me iba a presentar en la pandemia. Pero bueno, justo no se pudo realizar bendimia y bueno, para sobrellevar un poco el dolor. Y haciendo lo que me gusta, porque sinceramente yo cuando era chiquita veía a la reina y era como una admiración. ¿Te acordás de alguna reina así de cuando eras chiquita? Tamara Otero. Tamara Otero. Rodolfo, gravina que está acá, ¿de qué año? Tamara, virreina nacional. Virreina nacional. Ahí está. ¿Ella te quedó por qué? ¿Por algo? ¿Por cómo hablaba? ¿Por algo te quedó? Me acuerdo de su vestido verde grande, sí, me acuerdo. Y me encantaba esa chica. Mira cómo quedaba. Y bueno, ¿y si nos tenés que mostrar algún lugar bonito de tu departamento? Bueno, Junín tiene como... La gente de Junín es hermosa. Sí, es divina la gente, es muy cálida. Junín tiene muchos atractivos. Yo creo que tenemos la ciclovía donde se puede recorrer en bici y ver la superficie cultivada de por sí. Nosotros tenemos el 93% de la superficie cultivada. Y también nuestro paseo en un globo aerostático. Ah, eso te iba a decir. Claro, claro. Nos permite ver estas superficies cultivadas de las alturas. El viaje es muy tranquilo, tanto en el ascenso como en el descenso. Así que, y bueno, se realizan en el atardecer y en el amanecer debido a las experiencias únicas que nos transmite. Es una experiencia única en la vida. Así que está muy bueno y los invito a que vayan a vivirla. Ese atractivo que está re bueno porque me re interesa. ¿Está todos los días para hacerlo o los fines de semana? ¿Cómo es? Sí, creo que son todos los días. Bueno, en el amanecer y en el atardecer. Era en un club. Yo fui a... No sé cuándo empecé. O sea, en Barriales es. Ah, en Barriales. Sí, cerca del Monumento del Agua y de los Trabajadores. ¿Quieres que hagamos algún día de la reacción? Me encanta. Le decimos a Rodi, tipo sky viajero. Ah, que se vaya en el globo, Rodi. Rodi, te quedé en el globo. No quieren que volvás más, me parece. No, no, digo, vamos los tres a hacerlo, Rodolfo Rabina, por favor. Hay una idea... Acá dicen que no vuelva. No, que vuelva. El público te pide, Rodolfo. Vamos a hacer eso del globo. ¿Te parece, Reina? Sí, que vamos a tu departamento y hacemos una vuelta en globo. Sí, está muy bueno. Hay una iglesia, apenas entras al departamento de Junín, muy reconocida. Puede ser, yo tengo recuerdo de haber ido una vez al departamento, pero a esa iglesia. O a lo mejor es una más, pero... Es que hay muchas en Barriales, Bonine. Pero apenas entras al departamento... O sea, digo, no tiene ninguna así que se destaque por algo ni nada. No. No, no, no. Yo fui a esa porque me llevó mi mamá. Son todas las iglesias muy lindas, pero no tienen una particularidad. Esa iglesia es muy, como muy, en algunos pueblitos antiguas. Sí, esta era hermosa. Que se ha mantenido. Claro, por ejemplo, la de Barriales. La de Barriales es antigua, pero es muy bonita. Es la que está enfrente como de una placita de adoquines. Sí. Entonces, ¿qué es? Ay, qué linda. Es muy linda esa iglesia. Esa debe ser, Daniel. La placita de adoquines, Marcelo. Esa debe ser. Esa placita estaba llena de hojas amarillas. Sí, fue esa. Sí, es muy linda la iglesia. Bueno, vamos a ir a Barriales y vos vas a hacer nuestra anfitriora, ¿sabes? Bueno, ya le doy un tour turístico. Me encantó. Bueno, bueno. Bueno, ya estamos... Ah, no, teníamos tiempo. La pregunta, estás en pareja. ¿Cómo te imaginas el futuro? Porque ahora estás con todas estas proyecciones de reina. Sí. Pero después, bueno, te vas a recibir. Sí, mis sueños también es poder recibirme, independizarme, vivir sola, tener una familia. ¿Tenés hermanos? ¿Cómo está composta tu familia? Sí, tengo dos hermanas. Una que se llama Rocío, tiene 25 años y estudia en San Luis Bioquímica. Y mi hermana menor, que tiene 12 años y estudia en la escuela Manuel Blanco Encalá, que de hecho es una de las escuelas más antiguas de la provincia. Y se encuentra en Junín. ¿Cuántos años tiene la escuela? 102, por ahí, 102 años creo que. Ay, qué lindo. Mira qué bueno. También como para sacar historia, ¿no? Porque tenemos lugares tan bonitos en cada departamento. Me parece que está re bueno esto por ahí, lo que siempre pregunta Marce, qué lugar bonito de tu departamento hay, porque de esa forma vamos conociendo, ¿no? Los distintos departamentos que son todos hermosos y tienen distintas ofertas. Y lo bueno que tiene Junín también es que nos permite realizar nuestros primeros estudios ahí y terminarlos. Y eso es una oportunidad increíble, porque antes teníamos que trasladarnos hasta acá, a Mendoza. Y era un desgaste físico, económico también, desarraigo. Claro, también muchas horas sin dormir, porque llegas, estudias, volverte a ir. Entonces, bueno, ahora tenemos la posibilidad de realizar todos nuestros estudios ahí. Está muy bueno. De hecho, yo estudio en la Facultad de Congreso, que se encuentra ahí. Ah, mira, mira qué bueno. Bueno, tenemos que ir cerrando un mensaje. ¿Cómo te, no sé, para los mendocinos, de vendimia, de invitación, lo que quieras decirle a esa cámara? Bueno, los invito a todos el 5 de marzo en la Fiesta Máxima de la Vendimia y espero que me sigan acompañando en las actividades vendimiales. Les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por escucharme, por darme el tiempo. Así que bueno. Muy bonita Ana Paula. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo el proyecto. Encantó tenerte. Gracias. Gracias.